hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estén pasando genial aquí tu panita pinceladas una vez más contigo vamos a probar el titán rook lastimosamente va a ser nerfiado próximamente y le voy a poner full tóxicas full full tóxicas 500 metros de alcance son las armas nuevas de esta actualización 10.3 tiempo de recarga 5 segundos y tiene un efecto de daño prolongado que es un efecto dot le va a colocar full módulos 3 titán reparación amplificada y un solo de daño las habilidades de piloto son las mismas que he mostrado en todos los vídeos pasados no he cambiado ninguna para ser sincero si hay una habilidad que piensas que me queda mejor o que tú utilizas y me dices pinceladas esta si sirve cámbiala déjala en los comentarios no se te olvide que mi código es pinceladas yt en la tienda oficial del juego por si me quieres dar apoyo me puedes mandar un mensaje allí y el hangar que estoy usando es todo esto para ver qué sale por allí en batalla así vamos a ver qué sucede con el rook full tóxicas será que funciona o no en ligas altas a ver qué sale aquí mi gente hermosa estaba por allá a lo que me han salido partidas tan complicadas ojalá que no me salga la misma gente de hace rato con escudos bubeados y vainas locas déjame salir huyendo aquí bro bro vámonos qué es esto ojalá que no sea bueno eso está bien tiene eléctricas tiene escopetas está bien bro pero qué haces pegándote tan cerca de mí bro ok déjame ver si me puedo alejar porque tiene las eléctricas no lo que por eso es que me quiere joder bueno y jugando como sin ganas estoy cansado me he conseguido como mil hackers ya como uno se fue a la partida esto es lo otro que me he conseguido todo el día jugando hoy entonces ya uno juega sin ganas ya uno juega que fastidio loco otro man ahí que tiene habilidades especiales etcétera ya como que aburre tanta vaina y aparte de todo los hackers los tramposos ok este tiene escopetas no por lo que veo ok las están sí que sí la que va a saltar tengo esa duda ok salto otra vez tiene el piloto este ok no lo tiene o si lo tiene no sé bueno él se quedó ahí yo no sé por qué por qué te quedaste aquí peleando bro te llegaron tres te llegaron tres aliados ya bro ya hay que hay que perseguir este man porque este man está en modo camper está campeando y campeando y campeando y campeando y campeando y campeando y bueno no sé y por qué se quedó ahí tampoco lo sé qué tendría este man ok se está subiendo debe ser algo con algo camper no algo con bastantes armas pesadas ok bueno habría que eliminarlo porque si no el man seguía marcando todo el mundo y luego asesinando a todo mi equipo no este es el mismo el mismo ese no el mismo del pack finder si o no creo que sí ok que hay otro saltarín vamos creo que ya salió enojado el del pack finder no ojo que creo que salió enojado creo no sabe que tengo anti sigilo pues no me ha visto de las dos veces que hemos peleado no me ha visto con el anti sigilo activado este me quiso campear soy yo contra todo el equipo bro soy yo contra todo el equipo sin caernos a coa soy yo contra todo el equipo no sé qué onda con los aliados que salen hoy en día no déjame decir puedo destruir a este que tiene pinta que se quede robar la baliza bueno no mejor este mejor este que tiene pinta que que donar el robot ok y este se vino y quedó paralizado no mames loco de verdad donde está el que me quería matar hace rato está aquí verdad solamente lo voy a fastidiar por como para recordarle que soy super gran o mentira como por fastidiarlo pues pues se está robando mi baliza bro tengo que defender la casa tu sabes bueno ahí está bro ya voy a sacar mi titán si el video de este es para el titán pero bueno si no voy por balizas imagínate que hay alguien que no recibe daño ya tengo miedo tengo miedo bro tengo que echar para atrás tengo miedo no bueno si si recibe daño quizás tenga pascal no quizás vamos a ver que se venga que se venga que se venga ok estamos solos tu y yo ahora si bro ahora si no hay nadie que te ayude bueno para tu caso voy a sacar el titán voy a sacar el titán para poder luchar en contra de esta vaina este que va a hacer ah y se lanzó aquí a la muerte porque yo solo lo puedo partir tiene necesidad del mauler el mauler no te coges mi presa ah asistencia bueno ustedes ven que pegue bastante fuerte pero el mauler me me robó esa kill en pocas palabras me llevo la kill mía ok allá hay quien allá hay un rook al final creo que hay un rook no mira salto salto un titán luchador ok este man está en modo modo crazy modo crazy 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 full full crazy ok ok déjame ir para acá no se que va a salir allá no se si sale un otro titán o un mauler no se que carajo sea ok este va a saltar yo lo supe me lanzo a la nave él lo sabe pone su escudo yo lo se cambio mis escudos él lo sabe se quedo sin munición yo salto vuelvo y caigo él lo disparó y bueno vamos a ver si lo puedo destruir o va a recuperar vida bueno ahí creo que se quedó sin escudo verdad uff le quedó nada bro y dónde está el daño el daño este el supuesto daño que que hace efecto dot porque yo no veo el efecto dot te estoy sincero no lo veo por ningún lado vamos a ver aquí caigo acá ok porque cae tan pegado si yo ponte en la en la esquinita este man recuperó muchísima vida quizás tienen las habilidades que yo les digo a ustedes de recuperar vida con la ok que otro titán interesante vamos a ver qué sucede ya el otro titán no me interesa tanto este man se lo manda a volar justo ahí uff loco le bajé bastante la vida a ese si a este no le he bajado tanto la vida ya me ya este me me hace tener como cierta tú sabes cierta vaina allí a menos que el otro titán estuviese muy bajito nivel bueno a ver me voy para me voy para el que hay por aquí hello cambio el escudo otra vez a ver ok listo pégate bro pégate que así ay te maté vamos a perder vamos a perder que es lo peor no es lo peor del caso es que vamos a perder me salió un titán por la espalda y me me terminó llevando pero vamos a perder que es lo peor del caso porque mi equipo no va por balizas y yo estaba de verdad jugando el titán es decir estaba manqueando también yo y vamos a perder por ese tema no bueno estuvo bien algo que es lo importante y lo único que importa para estos para esta clase de videos uff hicimos bastante daño no me imaginé que hiciéramos tanto daño no quizás fue con más que todo con el titán creo que sí no matamos a un bedwitt matamos varias veces a un luchador que se revivió estuvo bien no que que impresionado con el daño es el único lado positivo pero bueno fui por cuatro balizas y perdimos porque ni yo mismo fui por balizas así que ahí se ve la diferencia ¿no? pero déjame tu opinión del Rook con escopetas ácidas sí o no titán Rook con las nuevas ácidas escopetas tóxicas vamos a ver cómo le va el titán y ahí salió alguien saltando ¿no? FUN dice que es su clan son demasiados enemigos por este lado ¿si? hay demasiado y hay dos erebus ¿no? pero ya matan a uno ok déjame decir puedo destruir a los erebus que son los más fastidiosos aquí en cuestión de paralización a cada instante ¿no? dudo mucho que el erebus funcione con saltico ¿no? pero cada quien lo usa como le dé la gana ¿no? puede suceder que sí suceda en un mundo paralelo este sí está chetao bro este sí está chetao porque tiene dos armas altos ok a ver que hay por aquí yo nada más quedo uff aquí salió un un chenlow déjame ver si le puedo bajar la vida vamos vamos baje la vida no me destruyeron sí 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 pudimos la verdad difícil la verdad difícil en este momento falta como que gente en mi equipo presumo que falta gente déjame decir puedo destruir primero que todo a este que tiene sigilo yo tengo anti sigilo ¿no? ok ok y ahora vamos a hacerle un poquito a este a ver a ver listo la idea es sacar titán pero creo que voy a perder antes de poder sacar titán algo me dice ok vamos a ver aquí este se lanzó a la muerte pero ya hay un camper ¿no? donde está frente del camper listo el camper disparó pero se equivocó solamente estoy yo como que peleando ¿verdad? o al menos siento que soy yo solamente ok estoy por balizas de verdad que las balizas son importantísimas ahorita para sacar aunque sea el titán déjame ver si puedo sacar aquí el titán cuando pierda este robot creo que voy a poder sacar el titán quedamos 3 nada más no mames 4, 4, 4 ok aquí está el Shenlow de hace rato creo que es el que ha estado jodiendo al equipo y todo este pedo ¿sí? vamos a ver listo voy a lanzarme la nave porque si quiero eliminarlo ¿no? quiero eliminarlo bastante y no sé por qué ese ceras me persigue es que somos muy pocos y si yo trato darle la vuelta ¿qué es eso que me pegó? trato darle la vuelta y aparte pierdo las balizas entonces es como difícil ¿no? ok allá hay un titán ya me gustaría tener como hacerle frente con una nave voy por esta baliza y luego voy no, el de allá me interesa el de allá que tiene sigilo y puede ir por más balizas vamos ok creo que me van a matar igual es lo que presumo ¿no? pero déjame ver déjame ver si puedo ir para allá y presionar a este ¿sí? ok, aquí este lo pudimos destruir de una vez déjame ayudar aquí al compa creo que el de allá al fondo tiene un bicho de estos ultimate pero él tiene camper ¿no? gendarme y estas armas camper ok, creo que ya me van a destruir los escudos lo más probable es que si no me pongo la nave ahorita y hago esto no voy a poder hacer nada ¿no? ok, él va a salir volando ahorita entonces yo ya cambié los escudos déjame ver si puedo ok, me salió alguien aquí atrás vamos, vamos, vamos no bro ¿quién me cayó aquí atrás? otro group ¿no? ok, yo me echo para el fondo, yo me echo para el fondo para que no me pueda pegar ¿qué le parece? no, bro no lo, no lo alejes ah, loco alguien, alguien que me ayude aquí al titán este, bro por favor ahorita ha salido volando otra vez no mames, loco déjame chocar contra él vamos no jodas chúpamelo yo solo contra todo el mundo, bro pero ¿qué carajos pasa en Liga Campeón? yo no sé, loco a veces pienso que jote a Liga de verdad porque la gente no quiere pelear, bro o sea, la gente no quiere nada la gente lo que quiere es solamente fácil salir huyendo, bro o sea, es una vaina sin sentido déjame decirle, puedo dar a este man y destruirlo ¿no? el Rook, mira el daño que hace, es una bestia bro es una bestia, el Rook es una bestia pero no he podido ir por balizas realmente ¿no? es el principal problema de esto es una bestia pero yo solo por las balizas es difícil ¿qué hay aquí? ok, este man se fue para allá quiero 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 ver si puedo hacer algo en contra de estos manes que son los que están baliciando ¿no? voy para allá o sea, apoyaba a mi equipo en el tema de las balizas ahorita voy por el otro titán pero si no, estos manes se van a robar todas las balizas y no quiero, o sea, quisiera ganar aunque sea la partidita, pero lo veo difícil déjame ver aquí si me voy de aquí sin la baliza perdemos, uff, aquí alguien sacó un titán ya viene otro titán por allá déjame hacer que este se ponga el escudo listo, ahí se puso el escudo las balizas, pero creo que funcionó sumamente bien hace buen daño que es lo importante ¿no? pero ya las balizas sí ya desde el minuto 6 quedamos 3 o 4 es triste, pero es lo que pasa en campeón al menos mira, todos estos se fueron todos estos manes se fueron de la partida todos estos seguro que se fueron porque si en 1000 de año pues estuvo bien, yo creo que estuvo bastante bien el Rook que es lo importante ¿no? déjame tu opinión del Rook en los comentarios ¡Gracias!